Dimos mucho fuete. Aquellas personas que simplemente no tienen objetivos, señores. Simplemente están en la vida por estar. Y hablamos de cómo podemos prácticamente vender nuestra imagen, ya sea en una entrevista de trabajo, ya sea visitando un cliente, en lo que sea. Recuerda que tienes que tener un objetivo claro y preciso y sobre todo alcanzable. Porque tú tienes que decir, bueno, mi objetivo principal es ser millonario de hoy a mañana. Bueno, eso está perfecto. Gloria a Dios. Dios puede hacer una obra. No hay ningún problema. Dios te puede bendecir de hoy a mañana. Dios lo puede hacer. Pero tienen que ser alcanzable. Alcanzable. O sea, si usted sabe que usted no tiene, qué sé yo, 100 mil pesos en una cuenta de banco y usted quiere comprarse un yate, tiene que ser alcanzable. Prácticamente es saber poner los pies sobre la tierra. Ay, que necesito un yate. Por ejemplo, usted tiene el dinero del yate. Si no lo tiene, tiene que ser alcanzable. Los objetivos tienen que ser con una meta. Pero tiene que ser una meta real, señores. ¿Cómo usted se va a hacer millonario desde hoy a mañana? Al menos que el Señor haga su voluntad y te bendiga, alguien que te regale un millón de pesos, lo que sea, millones de pesos, tú eres millonario. Pero si tú sabes que tú no tienes ninguna base, tienes que poner ese objetivo alcanzable. Así que no es que no tengamos fe, no, sino hay que poner los pies sobre la tierra. Y no vine a hablar de eso, sino prácticamente en el día de hoy en tu programa Política Económica RD en tu segmento de marketing con Limara. O sea, tu compañera, tu coach Limara Leonardo, que estará contigo todos los miércoles a las 7 de la noche junto a mis compañeros de tecnología Juan y de economía Pedro de los Santos. Queremos en este segmento de marketing compartir contigo algunos temas de interés en el área de negocio, en el área de emprendimiento, en el área de negocio, valga la redundancia, en el cual tú puedas, quieres incursionar. Entonces, prácticamente, ¿hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de un tema muy bonito que tiene que ver con las ventas. Las ventas es uno de los puntos claves en nuestra empresa, en la empresa donde estás. ¿Por qué? Porque una vez uno invierte en un negocio, uno quiere, una de sus metas es vender, aumentar las ventas de ese producto, sea tangible o no tangible. Recuerden que los productos son tangibles cuando se pueden tocar y lo intangibles son los servicios prácticamente. En un banco, usted no puede tocar algunas cosas, algunos productos. En un centro médico, usted no dice, di que déme una consulta. Ah, mire su consulta, se le entregan en la mano. No, es un servicio porque profesionales se dedican a eso. Y nada, hoy vamos a hablar acerca de las objeciones, señores. Las objeciones. Tú dirías, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? A diario vemos múltiples objeciones en la venta. Quizás muchos de los vendedores que están en esta sintonía dirían, oh, Dios mío, día tras día, trabajo con objeciones. ¿Cuánto cliente? Cliente, prospecto. Ya hemos hablado anteriormente de eso, así que busquen en YouTube, busquen en los programas anteriores, cuáles son los prospectos, los clientes prospectos, los nuevos, los que quiero captar, los que quiero enamorar. Cuando yo inicio una conversación para una venta, para ejercer una venta, y valga la redundancia, yendo a los videos anteriormente, de que hemos hablado acerca de las técnicas de venta, que se inicia y al final se cierra la venta, ¿cómo yo puedo enamorar ese cliente? ¿Cómo puedo manejar las objeciones? Las objeciones prácticamente vienen siendo los peros, dominicanamente los peros, las excusas del por qué no comprar tu producto. Ay, buenas noches, buenos días, ¿cómo está? Yo soy de tal empresa y me interesa venderle tal producto, y nada, ay, gracias, ahora mismo no tengo tiempo. Ay, no hay ningún problema. Usted comienza a manejar las objeciones. O sea, ¿cómo puedo identificar una objeción? En esta noche vamos a aprender eso. ¿Cómo puedo evadir las objeciones, manejar las objeciones, día tras día, en el área de la venta? En el área de donde los socios, donde los dueños, donde los empresarios quieren aumentar el nivel de ese producto, de la adquisición de ese producto, que son las ventas. Entonces, ¿cómo identificar una objeción? ¿Qué es una objeción? Ya lo dijimos anteriormente, que son las excusas que el cliente prospecto da. No solamente el prospecto, a veces ya cliente potenciales, cuando vas a incursionar, vas a venderle otro producto, él es un cliente potencial. Te compra las mascotas, pero solamente las mascotas. Tú quieres venderle los lápices de colores. A veces hay objeciones. Entonces, puede que un cliente potencial tenga objeciones, o puede que un prospecto, un cliente prospecto, un cliente nuevo, un cliente que no sabe de ti, no te conoce, también tenga objeciones. La mayoría de las objeciones siempre son en los prospectos, los clientes nuevos, porque no te conocen. Es más difícil conectar con ellos porque no te conocen. Ya el que te conoce es un poquito más suave para adquirir tu producto. Entonces, una vez, yo sé que es una objeción, es una excusa que te dan para no comprar tu producto, para salir de ti, para no escucharte. Y recuerda que una vez tú estés con esa persona, una vez te presten atención, una vez tú logres conectar con ese cliente, tienes que enamorarlo, tienes que, tú tienes que salir de esa oficina con algo. Ya sea con un sí, ya sea con un vamos a evaluarlo, pero no puede ser negativo. Suele un 20% que puede salir con una respuesta negativa, pero ese 80% está a tu favor. En primer lugar, ya sé que es una objeción, ya sé cómo identificar las objeciones. Esas objeciones que son directamente para salir de ti, que tú dices, wow, me dio en el corazón con Z. ¿Quién está? ¿Quieres salir de mí? ¡Ya, ya! Bueno, pues no le voy a dar el gusto de que salga de mí. Recuerda que la venta tiene que ser una conversación. Anteriormente teníamos un enigma, un modelo de venta de hola soy esto mecánicamente. No, ya han cambiado los tiempos y hay que saber de que la venta es una conversación. No solamente yo hablo, habla el cliente y hablo yo. Una conversación. Entonces, ya estás ahí con tu cliente, ya te dieron el sí, ya estás ahí, vas a iniciar. Recuerda que las objeciones pueden salir en una ventaja del producto. O sea, el cliente te menciona, ay sí, qué bueno. Y tiene doble función ese producto. Qué bueno. Pero ya tienes que saber que detrás de ese qué bueno viene un lamentablemente. O sea, que tú dices, ¿y ahora? No. Las palabras negativas no pueden dejar de que entorpezcan tu venta. Tienes que saber que las palabras negativas, una vez sea emitida, tienes que inmediatamente en el cerebro tú rechazarla. Ese es el manejo de objeciones. Vamos allá. Una de las objeciones que realmente o acostumbradamente o frecuentemente tienen lo que son los clientes son la siguiente, la voy a mencionar. Y tienen que saber claramente de que esas objeciones van a estar ahí siempre. Recuerda que la finalidad es cerrar esa venta. Es que ese cliente diga, sí, ¿cómo iniciamos? ¿Cuándo iniciamos? ¿Listo? Entonces, una de las objeciones que regularmente podemos manejar, ay, muchísimas gracias, pero cuento con otro suplidor que en verdad me da todo lo que me estás brindando. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, excelente. Me encanta saber, me fascina saber que usted cuenta con ese producto, que usted está haciendo uso de ese producto actualmente. pero ahí usted prácticamente tiene que suavemente, inteligentemente introducir lo que es el valor, la diferencia, la competitividad, o sea, la diferencia de tu producto. Suavemente tienes que, en primer lugar, trabajar con la mente del consumidor, diciéndole, excelente, me alegro de que tengas ese producto. Ya el cliente está diciendo, ja, la convencí. Pero detrás de ese excelente viene lo que es el manejo de objeción y le dices, qué bueno que tienes otro suplidor que le ofrecen el mismo producto. Pero déjeme decirle que este producto de nosotros no simplemente tiene una sola función, sino que tiene dos funciones en una. ¿Usted sabía cómo? Sí, y ahí en ese cómo, usted aprovecha esa oportunidad y ahí usted entra lo que es el valor agregado de su producto, la diferencia de su producto, por qué ese cliente debería comprarte a ti. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuáles son otras objeciones? Ay, es lástima. Me encanta todo, pero lástima que está muy caro. Bueno, recuerde de que hay diferentes tipos de clientes y que usted se basa en un mercado meta. Ese cliente es prospecto suyo, usted le interesa que le compre porque ama ese tipo de producto que usted tiene. Entonces, tiene que saber de que usted debe tener el precio competitivo. ¿Por qué? Porque si en verdad el cliente se siente insatisfecho por el precio, tiene que evaluar el precio. Eso lo hemos hablado anteriormente. De que si el precio es competitivo, podemos vender de una vez. Pero, si tenemos ese cliente que, valga la redundancia, que dice que el precio no le conviene, usted lo que tiene que hacer es trabajar la mente otra vez, trabajar ese manejo, esa objeción que le están haciendo actualmente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer en ese momento acerca del precio que es una de las objeciones mayores que se presentan en las ventas? Bueno, mire, a concientizarlo, concientizar a tu cliente de que el precio no se compara a la magnitud del producto que estás vendiendo. Te están vendiendo un producto por ahí, pero escúchame, te lo puede vender por ahí, falsificado, pero te estoy vendiendo calidad y la calidad no se compara con ningún precio. ¿Por qué? Porque cuando llegas, cuando haces un pedido del producto que se están vendiendo actualmente, no sé si te has pasado, estoy, quiero que no se desenfoque, estoy trabajando las objeciones de mi prospecto. Quizá cuando llegue a tu casa y te llegue el producto, no te dure ni más de una semana. Yo, con este producto, te puedo asegurar de que tiene una durabilidad de tres meses. Está en sus manos. Oye, pero esa mujer, pero ese hombre me compró. Vamos a ver el producto, vamos a ver la calidad. Si usted vende calidad, ese cliente es suyo. Si usted vende a un buen precio, ese cliente es suyo. Porque manejó las objeciones. Así que, señores, vamos a manejar las objeciones. Vamos detrás de esa venta. Vamos a cerrar esa venta. Y digamos, nunca voy a decir no. Voy detrás de un sí. Acuerdo que uno de mis supervisores anteriores me decía, Limara, ve detrás de un sí. Dile a tu cerebro de que por más palabras negativas que te mencionen, las objeciones las voy a manejar. Y voy a hacer de que ese cliente me diga sí. ¿Qué? Sí. Hay muchos clientes que quieren decirte que sí. Pero tienes que manejar las objeciones. Tienes que enamorar a ese cliente con un producto que verdaderamente puedas comprarlo. Así que nada, ha sido todo en este segmento de Marketing con Limara, en tu programa Política Económica RD. Vamos a pasar a una pausa y de inmediato continuamos con nuestros compañeros de Economía y de Tecnología, Pedro y Juan. Gracias por estar con nosotros. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores. Globos con helio. Decoración de cumpleaños. Desayunos y artículos personalizados. Envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Tandoja, de la calle Respaldo 14, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 850-873. Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 En Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde El Playlist Musical Más Actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva Está en Neutral FM Muy buenas noches queridos colaboradores, estimada audiencia Hoy estamos ya avanzando en este mes de noviembre Tuvimos una presentación hace unos minutos, unos segundos Para decirle a nuestra compañera Limara, Leonardo Magistral, una joven muy capacitada, dotada en experiencia Y tiene un background bien extraordinario en la área de marketing Felicitamos por su exponencia Bueno, como ustedes saben, en este programa Cabe destacar el programa Política Económica Redes A cargo de nuestro compañero Pedro de los Santos Un servidor en esta sección de tecnología, Juan Jiménez Recordándole siempre que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas Que tenemos, tecnológica Y de YouTube Estamos en Instagram y también en Facebook Tenemos un tema bien interesante Pero antes de, en la antesala de esta conversación interesante Que tenemos en el día de hoy Queremos que reflexionemos coincidente A una verdad que Una verdad un poquito difícil de entenderla Del actual estadounidense Morgan Friedman Él dice Exigir es fácil Señalar es fácil Juzgar es fácil Condenar es fácil Quejarse es fácil Pero dar el ejemplo es lo difícil Aunque hoy en día vivimos un tiempo bien tumultuoso Mucho ruido a nivel mundial Guerra y demás A veces nosotros debemos poner el ejemplo Dar el primer paso de ejemplo De hacer esas cosas que para muchas personas es difícil Nosotros debemos dar el paso de que Podemos hacerlo fácil Dando el ejemplo Donde quiera que hagamos En el hacer el cotidiano Y demás Entrando en materia ya Tenemos un tema bien interesante Que Acapara muchísimo Y que hoy en día Muchas personas Carecen de este tipo de conocimiento Por estar conectados Como ustedes saben El mundo en el cual vivimos Tecnológicamente Estamos todo el tiempo Todos los individuos Todos los usuarios A nivel global Estamos conectados Constantemente Al internet Entonces hay un rastro silencioso Que puede dejar Muchas consecuencias Drásticas El rastro silencioso De la tecnología Es un tema interesante Que una universidad Una fundación Funibel Fundación Iberoamericana De España Emitió un documental Bien interesante Relacionado a esta A este rastro silencioso Que arrastra Valga la redundancia De la parte tecnológica Ahora bien Uno de los problemas vigentes Está relacionado Con la privacidad Y la seguridad Que nosotros le damos A la información Privacidad Y seguridad Mucho está relacionado A esto He tocado este tema Pero el producto de esto Que algunos compañeros Algunos colaboradores Estuvimos dialogando Y conversando Y me hicieron mención De que he puesto Casi ese tema puntualmente Enfocado en Cómo nosotros Debemos cuidar En el momento De nosotros Estar conectado De internet En la calle En nuestro hogar Y así sucesivamente Es muy importante Pretemos mucha atención A algunos de los consejos Que se nos dan aquí Y cómo nosotros Estamos vulnerables Si estamos conectados En la calle Principalmente Llegamos a un lugar desconocido Y pedimos el internet O nos conectamos A una red Que esté abierta En wifi Y allí Hay muchas cosas Que podemos nosotros Divulgar Están armelcel Están al intemperie Se puede decir De la seguridad De aquellas personas Malintencionadas Que quieren hacer daño Al usuario En la actualidad Vivimos en esta sociedad En la cual vivimos Es per se Que se encuentra conectada Constantemente Permanentemente Cada día Muchas personas Se conectan A diferentes dispositivos Estamos constante En ese apogeo Uno está en reuniones puntuales Donde están presencialmente Estamos con el celular Y siempre hay ese tipo De conectividad A nivel de diferentes dispositivos Así mismo El tiempo en línea Desde tiempo Desde distintos puntos Aumenta Nosotros podemos estar Aquí conectados Estamos allá En Jamaica En Estados Unidos En diferentes partes Del mundo De igual forma Hay una red Interconectada Entre todo Todo el globo Terráqueo Conectado al internet Buscando información Redes sociales Y demás Correo Muchísimas cosas Podemos utilizar allí Ahora bien La razón De manera inconsciente Cada persona Con un dispositivo Puede dejar un rastro Incluso De lo que hace Cuando lo hace Y donde lo hace Por ejemplo Juan Jiménez Se conecta En una de las plazas Embrismáticas De aquí De la República Dominicana San Bill Por ejemplo Encuentra una red Abierta De una de las empresas Que tenemos aquí De telecomunicaciones Y me conecto a la red Porque quiero internet Quizás Puedo tener Un paquetico de internet Mi celular Y para ahorrarlo Y así sucesivamente Quiero utilizar una red Que esté pública Que esté abierta Que esté disponible para mí A veces no pensamos Que las personas Que están al lado de nosotros O porque no conocemos A nadie allí O a veces estamos solos A veces acompañados Porque hay muchas personas A nuestro alrededor Que están Al acecho De que personas así Fácilmente se conectan A esta red Y tú entras A tu correo electrónico Por ejemplo O entras A hacer una transferencia Bancaria O va a enviar un correo A responder un correo O hacer cualquier tipo De cosa Y utilizar Los dispositivos Hay algo bien interesante Que se Divulga Allí Por parte Que son las direcciones MAC Al conectarse al internet Los dispositivos Utilizan la dirección MAC Que en inglés es Medium Accesses Control Control Acceso Mediano Los cuales sirven Para identificar El dispositivo En la red Por lo que son Únicas Por ejemplo Me lo guié en San Bill Y tengo una dirección Por ejemplo Del 1 al 8 Son diferentes La nomenclatura es diferente Estoy poniendo un ejemplo Para que me puedan entender Del 1 al 8 Es mi MAC Mi dirección MAC Entonces X persona Puede ser Pedro O Limara Que esté conectado allí Que no me conoce a mí Y que ande buscando Información X De cualquier persona Así que está Un poco depistada Y se conecta Al internet Él puede Acceder A tu Móvil A tu información Que tú estás Divulgando O que estás Loggeándote Por ejemplo Estoy mandando un correo De mi trabajo Respondiendo A alguna de las informaciones Que se me piden Yo siendo gerente Supervisor y demás Y allí Ellos pueden tener También ese control De mi información Es importante Tener mucho cuidado Porque estas Direcciones IP MAC Se puede decir Son únicas Ahora bien Algo interesante Sin embargo Esto puede generar Un problema El problema tal Es que si al enviar O recibir la información Se utiliza Las mismas direcciones MAC Los operadores De la red Pueden identificar Cuando un dispositivo Específico Está conectado Donde se encuentra Conectado Y a partir de ahí Resulta sencillo Conocer la identidad De Juan Jiménez De lo un aloico Sabemos que esa dirección Juan Jiménez Está conectado En Zambil Las redes de las comunicaciones Tienen conocimiento de eso Ahora bien Vuelvo y reitero Personas malintencionadas Que quieren lucrarse Quieren afectar Quieren dañar Denigrar Y hacer cualquier tipo De fechoría Se conectan Con mi dirección IP Como yo costumo A conectarme En direcciones fijas O wifi fijo Por allí Y gratis Sobre todo Que eso es lo que queremos Siempre Estamos en búsqueda de eso Hay cosas fáciles y sencillas Pero lo fácil Como todos sabemos Fácil llega Y fácil podemos ser Permisivos Y podemos ser afectados Y podemos tener Muchos problemas Si al enviar Perdón Además Cualquier equipo Es vulnerable Al ser rastreado Incluso si no se encuentra Conectado a la red Interesante eso Pero yo no tengo internet Ok En ese momento Yo no tengo internet Pero ya saben Que Juan Jiménez Esa dirección MAC Es fija Las empresas Actualmente Están utilizando MAC Esas direcciones Aleatorias ¿Por qué aleatorias? Porque es difícil De que La persona que está detrás Buscando información Se puede loguear Y puede decir Del 1 al 8 Juan Jiménez Y no no él Porque es aleatoria La IP Que la revoluciona Por eso las empresas Están utilizando Muchas metodologías Muchas herramientas Tecnológicas Para emitir Esas MAC O esas direcciones Aleatoriamente Que estén Contantes aleatoriamente Y es difícil No imposible Sino difícil De rastrear Muchas empresas En esto Quizás nosotros No tenemos mucho conocimiento O otras personas No tienen conocimiento Incluso en la red Que tú tienes en tu casa Un router Y demás Que incluso Existen programitas Bien sencillos Que pueden romper Esta clave Que tú pusiste En tu hogar En tu router Mucha persona La utiliza Y es algo Que está totalmente mal Pero si nosotros Robustecemos Y salvaguardamos Sobre todo Una contrasella Bien segura Robusta Utilizando caracteres Especiales Utilizando número Letra mayuca Y demás Es difícil Que el rastreador Pueda Rompelo Dañarlo O entrar En otro dispositivo Para lugar Cualquier información Que quiera Encontrar Que soluciones Presentamos En el día de hoy Un documento Bien interesante Nos informa Una de las formas Para evitar este problema Consiste en emplear Direcciones Mac Aleatoria Como expliqué Es una de las soluciones Interesantes Que dificultan En el rastreo En el rastreo De los dispositivos Los dispositivos Más recientes Ya sean Android O IOS Han empezado A agregar Esta dirección Aredactoriamente Por defecto Anteriormente Usted se conectaba A un maquito Un celular De esos maquitos Que son un poquito Ya obsoletos Y podían hacerlo Podían rastrearlo Ahora bien Allí en sus celulares Tú no tenías correo instalado No tenías redes sociales Instaladas Y demás Quizás ustedes Han escuchado por ahí No que me hackearon El Facebook Y a veces Ni sabemos La clave Ni nada Porque le damos A veces Recordar Recordar La clave Dentro del dispositivo Cuando tú te logueas Pues automáticamente Busca esa clave Por donde esté Guardada En el mismo dispositivo Y te la lleva allí Yo Personalmente Utilizo Un método Bien interesante Utilizo Muchas contraseñas Bien robustas A veces A veces La pongo Que se me olvide Digo yo Mi esposa Me dice ¿Por qué tú la pones Para que se te olvide? Bueno porque Para mí es más seguridad De yo decirle algo positivo Se me olvidó la clave Y vuelve Y me manda Un código A uno de los correos principales Que yo tengo O también al teléfono en sí Entonces yo puedo cambiarla Es difícil De que allí La persona Si quieren Urgar Los documentos Informaciones de Juan Jiménez Puedan acceder a esto Porque yo pago Constantemente Cambiando la contraseña Utilizo mucho Los arroba Aterisco Rayita abajo Número y letra Mayúscula Y minúscula Eso me ayuda muchísimo A robustecer Mi seguridad En la parte de contraseña Finalmente cabe destacar Que hay muchas universidades Incluyendo esta fundación Que da Algunas informaciones Y da también cursos Talleres Incluso Se licencian allí También maestría Y doctorado En esta parte De seguridad De la información Alentamos Alentamos a la ciudadanía A los usuarios Que no tomen Desapercibidos No tomen a la ligera Este tipo de seguridad Porque pueden hacerle daño Quizá la persona dice No, no importa que me haga O que me dañe Pero en verdad A la larga Esto puede repercutir Consecuencias drásticas Para ustedes Si usted tiene alguna foto Y demás Informaciones Recordando Cabe destacar Y decir Que siempre lo he dicho El bien más costoso Que tenemos Actualmente Pleno siglo XXI Es la información Es incalculable El precio Que tiene la información Y si llega A mano desapercibida A mano dañina Que quieren hacerle daño Pueden destruir Hasta el mundo Porque la información Es lo más caro Que hay Aquí En la tierra Bien Sin más nada Por el momento Tengamos cuidado De lo que hagamos Y hacemos En nuestras redes sociales Principalmente Y seguridad Con esto Muy buenas noches Se le pide a un colega Juan Jiménez En breve regresamos Con nuestro compañero Pedro de los Santos Política económica RD En breve regresamos Muchas gracias Repuestos El morenito que camina Cambio de aceite Repuestos Nuevos y usados Venta de batería Y servicio de mecánica En general Estamos ubicados En la avenida Los Restauradores Sabana Perdida Número 56 Con los teléfonos 809-590-9579 El morenito que camina El único repuesto Que no cierra En Sabana Perdida Pilar Especial 2-2-0-8 Síguenos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram Necesitamos Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 En Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD Bueno, ya hoy es miércoles 16 de noviembre del año 2022 Acabamos de escuchar a nuestra compañera Limara Leonardo Aquí en su programa Política Económica RD Con un tema muy interesante acerca de la venta La venta es lo que mueve el mundo Y todo se vende, todo se mueve alrededor de la venta También vimos el tema de nuestro compañero Juan Jiménez Que acaba de desarrollar sobre la seguridad tecnológica La seguridad que debemos tener de nuestros usuarios y de nuestros servidores tecnológicos Cada uno de estos temas son interesantes De manera que usted puede ver Si se conectó ahora a nuestras redes sociales Política Económica RD en Neutral FM En Instagram, en Twitter, en Facebook Si se conectó ahora puede ver el programa O la parte de nuestra compañera Limara Leonardo Y los consejos de nuestro compañero Juan Jiménez En diferido en nuestro canal de YouTube Política Económica RD En Neutral FM Neutral FM en YouTube Bueno Como cada 15 días nosotros le traemos Las variables macroeconómicas Las políticas macroeconómicas del Banco Central Y como han variado Las tasas, las diferentes tasas Del Banco Central de la República Dominicana El Banco Central nos actualiza en todo lo que tiene que ver Con las variables macroeconómicas Concerniente a la inflación Tenemos la inflación Sigue el proceso inflacionario Creciendo en la República Dominicana La tenemos actualizada Y el Banco Central de la República Dominicana Actualizó la inflación El porcentaje de inflación El crecimiento de la inflación Para el mes de octubre Que fue el mes pasado Por tanto, la inflación interanual Se sitúa en 8.24 La acumulada 6.31 Y la mensual 0.28 La inflación adyacente La interanual 6.86 La acumulada 5.58 Y la mensual 0.36% Así está la inflación Así está la inflación En la República Dominicana Otras variables Es la tasa de interés Como una medida Como una herramienta De controlar Y poner una contingencia Al nivel de inflación Entonces se utiliza La política monetaria Para manejar Todo lo que tiene que ver Con el control De las variables macroeconómicas Para eso Entonces la tasa La tasa La tasa de interés El Banco Central Y la Junta Monetaria De la República Dominicana Para el mes de noviembre Se sitúa en 8.50% La interbancaria La interbancaria 9.64 La activa 13.56 Y la pasiva 8.43 Cabe resaltar Que es una tasa Bien elevada Está elevada La tasa de interés En la República Dominicana Y es una herramienta Un instrumento De política De política económica Que utiliza Que utiliza La autoridad monetaria Para controlar Restringir Restringir La economía Es decir Contraer la economía De manera que Ahora mismo Estamos viviendo Una política económica Restrictiva Una política Restrictiva Que procura Controlar Manejar El proceso De la inflación En la República Dominicana Otra variable Es que podemos ver Que nos presenta El Banco Central Es el crecimiento Del Producto Interno Bruto Para el mes De Bueno Lo tenemos El Banco Central Tiene el Producto Interno Bruto El crecimiento Del Producto Interno Bruto Del mes de septiembre Que creció 4.8% Y El Producto Interno Bruto Enero-Sectiembre 2022 Tiene un Presenta un crecimiento De 5.4% Hemos dicho Que Al finalizar El año El 31 Al 31 De diciembre El Producto Interno Bruto De la República Dominicana Se situará Alrededor De 5.2% Según los cálculos Que hemos Que hemos Hecho Hecho Realmente Sigue creciendo La economía Dominicana Y se siguen Reactivando Todos los sectores Que por causa De la pandemia Estuvieron un poco Lento Durante el año 2021 Y el año 2020 Otra variable Es el sector Externo La tasa de cambio Con respecto Al dólar Americano Bueno Ahora mismo El dólar Se ha apreciado Es decir Ha subido La tasa de cambio Se aprecia El dólar Y se desvalúa El peso Dominicano En Casi 0.5% Bueno Para la compra Se encuentra En 54.3 Pesos Dominicano Por cada dólar Y para la venta 54.61 Pesos Dominicano Por cada dólar Las reservas Internacionales Han disminuido En la República Dominicana Recordamos Que comenzamos En enero De este año Con 14 mil Millones De dólares En reservas Internacionales Sin embargo Ahora mismo Está en 13 mil 500 millones De dólares Así Están Las variables Macroeconómicas En la República Dominicana Hay otras Variables Que podemos Medir Y que el Banco Central Nos Nos Muestra Pero Esas son Las principales Variables Macroeconómicas Las principales Variables Macroeconómicas Bueno Tenemos varios temas Que queremos Tratar En la noche De hoy Y Realmente En la República Dominicana Tenemos varios temas Que en este Que se están Desarrollando En este En estos días En esta semana Como ustedes saben Ya hoy estamos A 16 Es decir Que la próxima Semana Finalizando La próxima Semana Entonces Entramos En la semana De El Black El Black Friday Black Friday Es Es una Cultura Norteamericana Pero que se ha Importado Desde Estados Unidos A la República Dominicana Y aquí también Se celebra Después De El Día de Acción De Gracias Que es el Último jueves De cada De cada De cada Del mes De noviembre El último Jueves Del mes De noviembre Se celebra Entonces San Giving Y el último Viernes Entonces se celebra Black Friday Esto tiene Un impacto Económico Ya que Algunas Empresas Tiendas Industria Incrementan La venta Debido a La Debido a A la reducción A las diferentes Ofertas Que presentan Que presentan Las Empresas Para esta Fecha Y el próximo Miércoles Entonces Vamos a tener Los consejos De nuestra compañera Limara Leonardo Acerca de este Tema Sobre Black Friday Que ella Nos aconsejará Acerca de De qué Comprar Y de qué Debemos hacer En esta fecha De Black Friday Y cuáles Son verdaderamente Ofertas Que podemos Aprovechar Porque a veces Son ofertas Camuflajeadas Que realmente No corresponden A una realidad E incluso En tiempos Anteriores Hay personas Que se han quejado De que las empresas Lo que hacen es Que le suben Los precios Una semana Antes Por ejemplo Esta semana Le suben Los precios A los artículos Y lo bajan Para el Black Friday En Estados Unidos Eso es una Eso es Publicidad engañosa Eso es Una publicidad Engañosa Donde usted Está engañando Al cliente Y realmente La ética Dentro de la venta Que habló Nuestra compañera Limara Leonardo Entonces También lo vamos a ver Con nuestra compañera El próximo miércoles Sobre El Black Friday De manera que Ya la comprometemos Con este tema Nuestra compañera Bueno También en esta semana Ha sido Ha sido tema Las deportaciones Que se está haciendo De los Inmigrantes Ilegales No ilegales Sino indocumentados En la República Dominicana Cabe resaltar Que cada país Establece su Regla de juego Concediente A su política migratoria Y la República Dominicana Tiene un marco Regulatorio Un marco Jurídico Bien definido Concediente A la migración En el país Y La República Dominicana Al igual que Todos los países Del mundo Cada persona De otra nación Que quiere entrar A la República Dominicana Existen los mecanismos Para entrar Legalmente A la República Dominicana Y una persona Entonces Que entre Sin el debido proceso Para ingresar A la República Dominicana Desde otro país Entonces Está violando Los Los mecanismos Las leyes De ese país De ese país Y por tanto La soberanía De ese país Porque A veces La persona Dice Que la deportación Que no se pueden Deportar A los extranjeros Del territorio Dominicano De otro país Pero es un derecho Que le asisten A los países De regular Quien entra Cuando entra Y como entra Entonces Entonces La República Dominicana Para usted Entrar Para usted Entrar A la República Dominicana Debe tener Los permisos Requeridos Por las leyes Dominicanas Y por las autoridades Dominicanas Entonces Si usted está En un país Violentando Las leyes Está violentando La soberanía De ese pueblo Por tanto A todo El extranjero En la República Dominicana Que se encuentra En el país O que pretende Ingresar al país Venga con el debido Proceso Con toda su Documentación Y con todos Los documentos Aprobados Por la República Dominicana Para que no sufra Una deportación Forzosa Como está pasando Ahora mismo Con los vecinos Haitianos Que hay un proceso De De deportación Masiva La Dirección General de Migración Un gran hombre Que hay ahí Un gran Venancio Alcántara El Director General de Migración Es una persona Muy trabajador Una persona Muy seria Y una persona Que está Haciendo la cosa Correctas Entonces Concediente A este tema Nosotros Como país Debemos Apoyar La política Migratoria Responsable Y podemos Recibir Extranjeros En la República Dominicana Dentro de la Medida De la posibilidad De que la República Dominicana Soporte La carga Migratoria De un país Hacia otro Y no necesariamente Tiene que ser Con los haitianos Sino con cualquier Otro Extranjero Otro país O nacionales De otros países Que quieran venir A la República Dominicana La República Dominicana Debe establecer Su Su Política Migratoria Y establecer Cuantos Cuantos Inmigrantes Necesitamos Y tenemos Capacidad Para Acoger En nuestro País No podemos Vivir Y entrar Cada vez Y entrar Todos Los 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 Migrantes Que quieran Ingresar A la República Dominicana Sin tener Un plan La República Dominicana Nosotros Como autoridad O sea La República Dominicana Y sus autoridades Deben planificar Bueno Necesitamos Tanta mano De obra En tal Área Necesitamos Tanto En tal Área Por tanto Abrimos El proceso De visado Para que Los que Quieran Entrar La República Dominicana Ya sea Con visa De trabajo Con visa De turista O Que quieran Hacer Vida Vida Económica Y social En la República Dominicana Sea Invertir Bueno Podamos Decir Si Podemos Podemos Soportar Una migración De tantas Personas Cuando se Cumple ese Límite Entonces En un momento En un tiempo Determinado Entonces Cerramos Y Podemos Entonces Ir Planificadamente Organizadamente Ir Acogiendo Extranjero En nuestro País Y eso Lo hacen Todas las Naciones Del mundo Lo hace Estados Unidos Lo hace Europa Lo hace Canadá Planifica Su Ahora mismo Podemos ver En la noticia Que Canadá Tiene un proceso Y creo que En América En el continente Americano Es el país Que mejor Planifica Su Migración Por eso Canadá No tiene Una migración Masiva Una Una migración Masiva En su Territorio Inmigrante Masivo En su Territorio Sino Que es Planificado Y incluso Ellos Publican La cantidad De personas Que van A A Recibir Como Inmigrante En Un Año Determinado Entonces Es Importante Esta parte Otro tema Otro tema Muy importante Que queremos Tratar Y que Tiene Un gran Impacto Económico Es El Censo Nacional De Población Y Vivienda Que se Está Desarrollando En la República Dominicana Comenzó En esta Semana La Semana Pasada Comenzó Comenzó Fue El 10 Desde El 10 Hasta El 23 De Noviembre Se Está Desarrollando El Censo Nacional De Población Y Vivienda El Censo Lo que Pretende Es Saber Quienes Somos Cuantos Somos Que Tenemos Que Necesitamos Donde Estamos Que Hacemos Toda Es Todos Esos Elementos Entonces Recoge El Censo Y Es Importante Lo Que No Se Cuenta No Se Puede Mejorar Lo Que No Se Mide No Se Puede Mejorar Para Establecer Política Política De Estado A Favor De Un Área Específica O De Una Población En Específico Debe Saber Quien Quienes Somos Debemos Cuantificar La Población Debemos Cuantificar Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Ese Ser Humano Que Habita En La República Dominicana En ese Caso Entonces El Censo De Población Y Vivienda Se Desarrolla Se Desarrolla Para Todos Lo Que Están Lo Que Habitan En La República Dominicana Sean Dominicanos O Sean Extranjeros El Censo Recoge Muchas Preguntas Que Tienen Que Ver Con La Parte Económica Sobre El Nivel De Ingreso Otros Aspectos También Sociales Que Tienen Que Tomar En Cuenta El Estado Para Establecer Política Pública A Favor De La Gente Como Es La Escolaridad El Servicio De Energía Eléctrica Servicio De Agua Potable Todos Esos Elementos Recoge El Formulario Del Censo Tiene Alrededor De Unas 60 O 70 Preguntas Pero Es Algo Que Se Llena Fácil Y Rápido Según Hemos Visto Cada Empadronador Cada Encuestador Dura Alrededor De Unos 30 Minutos Dependiendo La Cantidad De Personas Que Vivan En Un Mismo Hogar Entre 30 Y 45 Minutos Para Llenar El Formulario Vale La Pena Y Hay Que Hacerlo Es Un Mandato De La Ley Que Se Debe Hacer Cada Diez Año Debió Hacerse En El Año 2020 Pero Por Causa De La Pandemia No Se Hizo En Y El Censo Nos Sirve Nos Sirve Para Todo Lo Que Queremos Establecer Para Las Elecciones Del Año 2024 Vamos A Ver Cuántas Personas Tenemos Aptas Para Votar En El Año 2024 Y Es Un Conjunto De Elementos Que Nosotros Podemos Medir Y Que Podemos Consultar Para No Solamente Para El Estado Y La Política Pública Sino También Para Los Ciudadanos Mismo Por Ejemplo Cuando Queremos Hacer Un Análisis De Marketing Un Estudio De Mercadeo En Una Población Determinada Muchas Veces Acudimos A La Base De Datos De La Oficina Nacional De Estadística O A La Base De Datos De El Banco Central Para Que Nos Diga Que Nos Oriente Cómo Está Compuesta Esa Población Que Nosotros Queremos Impactar Con Un Producto O Con Un Servicio Determinado De Manera Que Podemos Observar El Impacto Económico El Impacto Comercial El Impacto En Cuanto A Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Que Hacer Económico De De La Sociedad A Través De Las Mediciones Que Nosotros Servimos Y Que Podemos Contactar A Través De La Oficina Nacional De Estadística U Otros Organismos Del Estado Que Hacen Encuesta Y Que Hacen Estadísticas Bueno Nuestro Consejo Es Que Le Abramos La Puerta Al Censo Déjese Censar A Usted No Se Le Va A Cobrar Más Impuesto Porque Se Cense No Es Para Para Establecer Política Migratoria Tampoco Como Han Querido Decir Algunos Es Algo Algo Que Se Hace Para Estos Fines Que Nosotros Le Estamos Explicando En Esta Noche De Manera Que Apoyamos El Censo De Población Y Vivienda En La República Dominicana Que Se Está Celebrando Desde El 10 De Noviembre Hasta El 23 De Noviembre De Este Año 2022 Gracias Por Estar Con Nosotros Aquí En Su Programa Política Económica RD Nos Vemos El Próximo Miércoles Miércoles 23 24 Miércoles 24 Entonces Estaremos Acá Miércoles 23 Estaremos Acá Con Ustedes Dios Mediante En Su Programa Política Económica RD El Estab Completo Estará Aquí El Próximo Miércoles Igual Que Hoy Nuestra Compañera Limara Leonardo Nuestro Compañero Juan Jiménez Y Un Servidor Pedro De Los Santos El Cual Se Despide De Ustedes Dios Le Bendiga Y Que Pasen Muy Buenas Noches